Señorías, en el Grupo Político ALDE mantenemos una postura firme sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y por ello quisimos acompañar este voto de consentimiento con una resolución donde expresar nuestras preocupaciones. Además, no podemos olvidar que la defensa y promoción de los derechos humanos es una de nuestras prioridades en política exterior. En el marco de este acuerdo se han llevado a cabo diálogos sobre derechos humanos con Cuba y no se ha avanzado. Todavía a día de hoy el Gobierno cubano sigue reprimiendo el disenso y la crítica política. Sigue teniendo prisioneros políticos y de conciencia, como el señor Kardec, líder del Movimiento Cristiano de Liberación en sus cárceles, donde reciben un trato deplorable. O el caso de Daniel Llorente, opositor acusado de desorden público y resistencia, que ha sido encerrado en un psiquiátrico. La libertad de movimiento todavía sigue siendo restringida. Justo el mes pasado impidieron viajada Sally Navarro, dama de blanco, a quien habíamos invitado oficialmente a un evento en este Parlamento. En el acuerdo se establece una cláusula de suspensión para el caso de que se produzcan violaciones de derechos humanos. Este Parlamento y la Unión Europea no pueden pasar por alto la involución de libertades básicas en Cuba y por ello su deber monitorizar la situación y el respeto a los derechos humanos en la isla. Para terminar, quiero pedir prestadas unas palabras del artista y activista cubano Tania Bruguera, quien en este Parlamento, con ocasión de ese mismo evento, dijo Espero que podamos ver a Cuba no solo como un lugar de inversión, sino también como un país donde los ciudadanos puedan ser libres. Comparto el mismo deseo y también espero que la Unión Europea no le dé la espalda a la sociedad civil cubana. Gracias. 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 Gracias.